La Zeta Feliz de estar de regreso Como dices tú Son parte de Son pedazos de mi alma Yo no oigo, pero por lo menos me imagino Están fundiendo con una canción que yo pueda escuchar A ver Pues feliz de estar aquí con ustedes Con mis amigos de tantos años Hablábamos de que nos conocemos Desde que yo estaba chiquita y él ya estaba Y él el tigrete Toño La realidad es que si tenemos ya un ratito Conociéndonos y siempre es un placer saludarte Siempre es un gusto que nos acompañes Aparte que nos dejas una muy buena vibra Ay que bonito Creo que platicar contigo siempre hay Carnita de donde sacar siempre Así hay poquito Siempre hay porque sabes que La intensidad de las mujeres Yo creo que los hombres son intensos El género masculino y mira que tengo muchos hijos varones Pero la mujer Ah caray les damos 18 mil vueltas Con lo intenso Con lo apasionadas Con como vivimos la vida Entre la maternidad Entre la pasión Y yo entre la música Entre la composición Pues estoy siempre llena de así De emociones Se me nota verdad Si claro Por supuesto Siempre que platicamos Te digo que siempre hay Esa sensación y esa buena vibra Que buena onda Toñito Ana Bárbara Andas de visita en la Ciudad de México Por un motivo muy especial Platícale por favor a nuestro público Pues fíjense pedazos de mi alma Mis bandidos Y mis hermosos de radioescuchas de la Z Pues volvemos a un cuarto auditorio nacional Este 14 de octubre Auditorio nacional O sea que se dice fácil Pero a ver Perdónenme pedazos de mi vida Todas las que son mamás Y me están oyendo allá en familia O papás El esfuerzo que es Estar entre la familia Entre aquí Y escribiendo canciones No manchen que está cañón Así es que los espero A corazón abierto Porque me dejo literal Pedazos de mi alma En el escenario Porque creo que Mi público se lo merece Son más de 29 años Es más El 20-24 Mi Toñito Cumplo En el 20-24 Cumplo 30 años de carrera Ya discográfica Y otros 10 De cantar así Tras bambalinas Antes de ser Digamos Conocido Salir siempre en domingo Son 30 años De cantarles Desde Yo quiero un amor ¿Se acuerdan de esa? Yo quiero un amor Amor Para toda la vida No algo que me dure El flash De una estrella fugaz Algo que me encanta De Ana Bárbara Siempre viene Viene prevenida Trae su guitarra Por supuesto ¿Cómo no? Yo lo aprendí ¿Sabes de quién lo aprendí? A ver De mi compadre Joan Sí, claro Yo decía Anda cargando guitarra Por todos lados Pero es que La inspiración Llega en cualquier momento Aparte las historias Las vas Ahora sí que acomodando Con la guitarra Claro Totalmente ¿Se acuerdan de esta rola? Y ahí va la Bárbara Ahí vamos Ahí vamos Sí, eso es Y en mis redes sociales Igual Siempre que se mete alguien Dice Oye, ¿por qué tus fotos Tienen música? Pues porque soy músico Porque me dedico a la música Orgullosamente Ha habido muchas primeras veces En tu vida ¿Cómo fue tu primera vez En el auditorio Que es uno de los recintos Más emblemáticos Para cualquier artista Es como prácticamente Graduarse y decir Ya, yo ya estuve ahí Ah, qué bonito Se oye eso Tampoco no Como llegar a tu graduación Profesional En cuanto al arte Porque pues la música Es un arte Una manera de expresarse Maravilloso Un arte bellísimo Y pues la primera vez Que me presenté ahí Ya en un show Fue con Doña Paquita La del barrio Y Marisela Yo creo que hace unos Cuatro, cinco años Nene Pues por ahí No sé el año ¿Verdad? Pero se me va Ya los años No Pero fue hace algunos años Y el primer auditorio Sola Fue el año El primer auditorio Sola Fue el año pasado Y ya Este año Ya tuvimos un auditorio En el mes de mayo Y ahora volvemos Al tercer auditorio Sola En el mes de marzo Discúlpame Y ahora 14 de octubre Tercer auditorio La primera vez Que fue tu pregunta Fue maravilloso Me tocó Un auditorio lleno Un sold out Increíble Con dos grandes mujeres Porque hay que decirlo No es tan fácil Ser mujer Y ser artista Por eso Mis respetos A doña Paquita Lebarrio Porque tiene toda una vida Cantando Desde que yo me acuerdo La veía en hoy Chiquitita Con blanco y negro Mi televisión Te lo juro por Dios No es broma Si no No es broma Paquita Bueno no Espérate Ya había blanco Ya había color Pero no teníamos dinero Vamos a Hablando O sea Perdón Pero no tenemos Ahorita Paquita se desmayó Si verdad No bueno Pues que tiene Si Es que Paquita lleva Lleva muchos años Y que bueno que siga vigente Claro Y hace poco Es más Hace menos de un año Yo fui a cantar con ella En su auditorio nacional Porque tenemos un dueto Dos mujeres apasionadas En el escenario No quiero Ni pensar las chispas Que salen de ahí No 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 Los hombres van A que literalmente Paquita que es la única Autorizada A decirles inútiles Y que me dio La estafeta Porque si sabes Que escribí una canción O sea tú ya puedes Decirles inútiles A nosotros también Ya de hecho Tengo una canción Que dice Si con una No podemos Exacto Dice Hoy vengo aquí A molestarla Para pedirle Un consejo Usted conoce A los hombres Que se pasan De Traviesos Consejos Exacto Y entonces dice Al que me engañe Lo engaño Al que me pegue Lo espejo Al que me use Lo uso Y así Quedamos parejos Al que me insulte Lo insulto Al que me Friegue Lo friego Al que me cuide Lo cuido Pero al que me friegue Algo así Así es nuestro dueto Con Paquita La del Barrio Y tuve la fortuna De acompañarla En ese auditorio nacional Con ella Y luego Cantar un Dos, tres canciones A dueto con ella El año pasado En el 2022 Y ahora pues Ya vuelvo sola Al escenario Al auditorio otra vez Con grandes invitados Como siempre Con grandes sorpresas Si, me queda clarísimo Que en esa parte Tú eres Muy, muy, muy Perfeccionista Y siempre le das A tu público Pues Lo que el público De alguna manera Siempre te ha dado A ti Mucho amor Mucho cariño Si, son años Mi amor Que se dicen fácil Treinta años Pero sabes Cuánto Cuánto encuentro Desencuentro Amor Desamor Yo creo que yo he vivido Mi historia Junto con el público Si escuchamos tu música Ahí has dejado todo Ahí he dejado pedazos De mi alma Bueno, hasta cuando Cuando este La maternidad Estaba todo lo que daba ¿No? Cuando lo buscas Ahí está toda la historia De una bárbara Si alguien quiere saber Algo de una bárbara Tú sí sabes Ahí está en la música Métanse a ver mi discografía Métanse al Spotify Ahí ven todo También tengo mi canal De YouTube Donde paso la vida bárbara Pero mucho mejor dicho Como dices En mis canciones Saben como me la ando pasando Claro Como dice la canción Y de todas esas etapas ¿Cuál ha sido la que más De alguna manera Te ha dejado marcada? Pues es que no te puedo decir Hay diferentes huellas En mi alma En mi cuerpo En mi piel En mi dejo En mi mente En diferentes etapas En los 20 En los 20 Que hice esta de No hay música de fondo ¿Verdad? No Estoy atrapada Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas el alma Lo peor es que yo te trate Como a una cucaracha Sabrás lo que se siente Cuando venga mi revancha Quiero decirte Cada canción ¿Sabes qué me gusta De Ana Bárbara Como artista? Es que su vida personal O sea me imagino la historia ¿No? Ah Me la aplicaste Condena Pérame tantito Va Agarra la guitarra Hace la canción Y mira Como que es una catarsis Y le da vuelta a la página Lo que sigue Fíjate que Una vez estuve No una Varias veces en terapias Me gustan mucho las terapias Pero más las manejo Como una especie de plática Tengo una gran amiga psicóloga Silvia Almeida Que siempre lo digo Porque es un ser Que me ha ayudado muchísimo A canalizar Y que ella me dijo A ver Pero eso ya lo sacaste Eso ya Tú lo dijiste cantando Yo lo digo en un libro De no sé cuántas páginas Y tú lo dijiste En una canción Entonces sí Definitivamente Es cada escenario De hecho El Auditorio Nacional El del año pasado En el 2022 En mayo del 2022 Que fue un 8 de mayo Yo lloré Canté Veía el público Con lágrimas Luego salí Cuando vinieron Algunos de los seguidores De los fans A saludarme A tomarse foto Y familiares Y todo me decía Es que yo estuve llorando Con la canción Y tú no sé qué Y yo decía Guau Vivimos juntos Una experiencia muy intensa Vivimos juntos De muchos años Porque pues igual que yo El público Ha vivido El amor El encuentro El desencuentro El desamor La maternidad Quizá un matrimonio bonito Pero quizá con broncas Otros divorcios Y todo eso Lo he vivido con ellos O sea De alguna manera Soy un ser humano Una mamá normal Una mujer normal Pero que canta ¿No? Y que saca las cosas Componiendo De la manera Más o menos O sea uno va Agarra uno un tambo Metes la cabeza Gritas Ana Bárbara no Ella canta Y hablando de canciones Gente gacha Lo que traemos Aquí Primero se las canto Como la compuse Y luego ya pone La versión ya producida Tal vez te diste cuenta Tal vez te diste cuenta Que tan fuerte estoy Que no necesité más De tu corazón Tú siempre criticando Mi mentalidad Ya no me iba gustando Tu forma de actuar Sé lo que te causó Mi personalidad Lo siento Pero a nadie más Vas a engañar Tus tontas amenazas No me harán caer Me queda claro Que tú no sabes perder Me caes Me caes mejor ahora Que estoy sola Sin ti Pasan las horas Mejor sola Liberada de tu sombra Y escribiéndote esta rola Encontrando Las respuestas Que buscaba Pero sola Y esperando Otra persona Que la vida No perdona Darle amor A gente gacha De esa No me mires a mí Se la estamos cantando A Martín Oye, tú no eres gacho Les quiero decir Veinte años de conocer A Toñito Y siempre tan amable Y te lo quiero agradecer Es que te adoramos Ana Bárbara Un locutor Un presentador Una persona Que no se agacha Es muy bonito Y ustedes han sido siempre Nombres Hermosos Hermosos ¿Nombres? No te creas No te creas No, no, no No, muchas gracias No, la verdad es que Es recíproco Porque pues Tantos años de conocernos Y siempre encontramos Esta Ana Bárbara Esta Ana Bárbara Que tanto nos gusta No puedo cambiar Yo me voy a morir Así Como soy Y cantando como Como muere la cigarra Auditorio Nacional La fecha 14 de octubre Auditorio Nacional Sola Liberada O sea Voy sola Y muy orgullosa Porque tenemos un espectáculo Desde la onda Grupera Del principio De nuestra vida Cuando nos conocimos Con lo de nada La trampa Me asusta Pero me gusta Como me haces falta Todo, todo, todo Todo ese recorrido musical Hasta llegar a No es brujería O la gente gacha O la trampa O bandido O lo busqué hasta debajo de la cama Son muchas canciones Muchos más éxitos O sea que va a haber Mariachi, banda Bandido, norteño Mariachi, banda, grupo norteño De todo Porque es el recorrido musical De una carrera Cumplo casi 30 años Y empiezo mi celebración Con este auditorio nacional Del 14 de octubre Bandidos Tour Y también nos vamos A Monterrey Ustedes que se escuchan O que nos vemos A través de las redes sociales En todos lados 14 de marzo Arena Monterrey Volvemos a la Arena Monterrey Estuvimos hace unos meses Con Paquita la del barrio Precioso show Compartir el escenario con ella Pero ahora volvemos solas Con todos los éxitos Del público Que ha hecho posible Hay muchos artistas Que cuando dan un concierto Prácticamente Todo el concierto Se la pasan Con un solo vestuario Ana Bárbara No sé así Ay ni me digas Y me acuerdo Que termino como perico En alfombra Tú imagínate un perico En alfombra Pero sí Yo orgullosa De que los vestuarios Sean padres ¿Tú ya fuiste un show mío Al auditorio? ¿A cuál te aventaste? ¿El primero? Debió ser el primero O sea el primero sola Que fue en el 2022 En mayo 8 Así es Y también en el teatro Que está aquí en el centro Ahí también Ahí fui contigo Ay tú fuiste ahí Yo te digo que Toñito Cómo va a ser gente gacha Tú eres gente buena Hermosa y que me ha apoyado Viste uno que estaba bailando Ahí era yo Oigan ¿Se acuerdan que hubo un bandido de la noche? Que por cierto Este Auditorio Nacional Estamos buscando al bandido de la noche La onda es Pónete así tu sombrero de lado Tener actitud bandida Así como la que tenías en el teatro Ese que dices del centro Ahora el Auditorio Nacional Vamos a buscar al bandido de la noche Que cante Que baile Que empiece con Bueno puede ser Sí que se dechongue Que se dechongue Que saque el foie Todo Todo Que como dijiste Que sea una catarsis Para el bandido de la noche Y va a pasar al escenario conmigo Ana Bárbara Muy agradecida Tu presencia Y pues simple y sencillamente Invitar a todo el público Para que nos acompañen En el Auditorio Nacional Les recordamos la fecha Y ahí los queremos ver a todos Ticketmaster nene Estamos a la venta En Ticketmaster Aquí en México Ustedes que nos ven Con las plataformas Redes sociales Todo Bandidos Tour Está también en los Estados Unidos Ahorita volvemos A McAllen A Houston A Dallas Al Paso Texas Y la gente de Juárez Pues se puede pasar al Paso La gente de Reynosa Se puede pasar a McAllen Y así sucesivamente Vamos a estar en Chicago Vamos a estar en República Dominicana Bandidos Tour Todavía le queda un rato Y estamos felices Con el éxito Y el apoyo De todos los hermanos Paisanos mexicanos No nada más mexicanos Latinoamericanos Que están Pues de alguna manera Dándole ese lugar A nuestra música De México Para el mundo Porque eso es La música de México Para el mundo Y yo con todo el amor Y humildad La represento Esperando que Sea también Como es un orgullo Para mí Sea para mis mexicanos Ana Bárbara Muchísimas gracias Por tu presencia En la cabina de la Z Les quiero Gracias 14 de octubre Auditorio Nacional ¿Con qué nos despedimos Ana Bárbara? Bueno ¿Quieren la canción? No Gente Gacha Ya la tienen Ah, ok Gente Gacha Señoras y señores Ana Bárbara El día de hoy En la entrevista Aquí en La Z La Z La Z La Z La Z La Z